Saludos y muy buenos días mis viajeros, sean bienvenidos a una nueva entrega de este su canal Viajando con Peter Bueno señores, en el día de hoy tenemos una entrevista, una historia muy interesante de una persona que vino a través de lo que es la frontera de México y los Estados Unidos vino de mi país, la República Dominicana y en el día de hoy él va a decirnos cómo fue esa odisea de cómo él vino aquí a los Estados Unidos señores pero antes de empezar, vamos con la intro Bueno señores, me encuentro en el día de hoy con Manuel, él nos va a decir de cómo fue que empezó su odisea Saludos, buenas tardes, mi nombre es Manuel, vengo de Santo Domingo La República Dominicana señores, allá de mi país, del patio como decimos nosotros Dime, cómo fue, cómo fue que empezó tu deseo de venir aquí a los Estados Unidos cuál fue el motivo de tú venir aquí a los Estados Unidos, qué te llevó a eso El motivo de mi venir aquí a este país fue mucho trabajo en mi país trabajaba el día entero, de madrugada, en camiones, viajaba bávaro entre el curso de los viajes conocimos, o sea, conocimos una muchacha que llegó primero a Chile y de Chile cruzó hacia acá O sea, ella fue a Chile y ella, ¿tú la conocías? Sí, ella es de un barrio por allá ¿Tú la contactaste o ella te contactó? El otro amigo mío la contactó a ella Ok Le explicó sobre el viaje, cómo fue la trayectoria de ella, primero en Chile Entonces ella era de confianza de ustedes, de algo que ustedes por eso, era algo seguro Sí, sí Ok, entonces, ¿cuál fue el primer proceso que tú hiciste allá? Para tú empezar a hacer los movimientos, de poder venir y cruzar a los Estados Unidos ¿Cuál fue el primer país donde tú fuiste? Salvador Ok, pero ¿cómo empezó el proceso? ¿Con quién te contactaste? O sea, no diga nombre ni nada, pero... No, no, claro Pero ¿cómo fue? Yo me contacto con una muchacha, que es cerca de allá del barrio donde yo soy Me está cobrando 6.000 dólares por el viaje completo O sea, desde que tú sales de Santo Domingo Saliendo desde Santo Domingo, todo incluido, todo Ok Salgo de Santo Domingo, llego al aeropuerto de Las Américas Lo primero que me para es una de migración Y me dice, tú estás parado porque nosotros estamos haciendo chequeos a la gente que están violando por Jeblu ¿Volando, volando? Volando por Jeblu, ajá Yo estaba en el problema ¿Cuál es el procedimiento? Me dice ella a mí ¿Con cuándo tú viajas? Le digo, viajo con tanto ¿Qué tú trabajas? Le digo, trabajo en tal sitio O sea, él te está investigando antes de salir Sí, antes de salir exactamente del aeropuerto Porque es que ya en esa fecha, señores Ya había muchas personas que estaban saliendo de mi país ¿Hace cuál país era? Al Salvador Al Salvador Ya era algo que estaba caliente Y me imagino que por eso era que te estaban parando Sí, pero ella me para a mí con su segunda intención de que yo le dé dinero Oh Pero como yo fui más tuto que ella, le digo yo ¿Por qué yo tengo que gastar mi dinero si yo voy ilegal a algún país? Exacto No tengo que gastar mi dinero Si tú quieres, tú me puedes parar Y si me paran, yo me voy a ir al otro día, como quiera, como sea ¿Así tú lo dijiste? Claro Ok Me dice a mí, está bien, si la gente de mi razón de arriba te paran Yo le hago señal de aquí abajo Que tú pasaste por aquí Y yo, está bien, muchísimas gracias, no hay problema Pero como yo no le doy dinero, me deja pasar por eso Si le digo que sí, que le voy a dar dinero Me amarra Exacto, exacto ¿Me entiendes? Porque ya vengo para acá Exacto Entonces, una vez tú llegas ya a El Salvador ¿Cuál fue el proceso? ¿Quién te recibió allá en El Salvador? En El Salvador me recogen una tacita Me recogen Y de El Salvador me cruzan a Guatemala en el mismo día Pero ellos te estaban esperando ya con tu nombre Sí, sí Fotos de todo, ellos estaban esperando a mí Para sacarme de allá Ok Entonces, tú llegaste a El Salvador Pero te hospedaste en algún hotel o algo No, nosotros no nos hospedamos en ningún hotel, nada Nosotros nos montamos en el taxi y de una vez arrancamos para Guatemala Oh, ¿y a qué tiempo estabas más o menos? ¿Qué tiempo duraste que recorriendo? Nosotros duramos más o menos como... Como seis horas más o menos corriendo ¿Seis horas? Sí, más o menos corriendo Wow Y de ahí nos metemos... ¿Pero era tú solo que andabas o...? No, andábamos varios ¿Era un carro, un carro normal o una van? Sí, un taxi, un taxi normal, un carrito normal ¿Cuántas personas eran? Éramos cuatro en ese trayecto ¿Ustedes salieron los cuatro juntos de... No, salimos yo y otro muchacho ¿Para allá se juntaron dos más? Ayer en El Salvador nos juntamos dos más Éramos cuatro De esas mismas personas en ese mismo viaje ¿De El Salvador para Guatemala? Para Guatemala, sí Ok, y entonces, bueno, una vez tú llegaste a Guatemala ¿Cómo fue? ¿Qué siguió? ¿Cuál fue el proceso? Nos entraban a una casa de seguridad Ahí duramos tres días en esa casa de seguridad ¿Tres días? Sí ¿Sin salir? Sin salir, sin nada, no podíamos salir ¿Y quién le llevaba comida, agua? Ellos no la llevaban la comida Ellos propagaban su comida en un sitio y nos la llevaban allá ¿Y se bañaban y todo ahí mismo? Sí, claro ¿Había baño? Sí, baño ¿Luz? No, Luz no había, Luz no había Oh my God, ¿en serio? Sí, Luz no había Ok, entonces después de esos tres días, ¿para dónde ustedes salieron? Después de ahí salimos para México ¿A qué tiempo está México de ahí? En México hay mucho el trayecto para llegar a México de ahí Mucho, mucho ¿Cuál fue el proceso? Explícanos a ver, más o menos Nos montan en otro taxi ¿A dónde saliste de la casa? Sí, nos montan en un taxi en la noche y arrancamos a otro estado de Guatemala De ahí nos montamos en una van Y después de la van nos montamos en otro taxi Y después de otro taxi nos montamos en un bus O sea, ¿fue todo el tiempo en guagua, en carro? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo Nosotros caminamos un pedacito fue en México Que caminamos un pedacito Ok, ok Y entonces el proceso En eso de que tú te vas moviendo Cambiando de vehículo en vehículo ¿Tú tenías que darle dinero, pagarle? No, no, todo eso estaba pago Todo eso estaba pago ¿Tú hiciste un solo pago o cómo fue el proceso? Sí, fue un solo pago Hasta llegar a México Ok, ok Cuando tú llegaste, por ejemplo Al Salvador La primera vez que tú llegaste Tú no tuviste que pagar a nadie Ah, sí Los policías no paran Ajá No paran los policías Tuvimos que dar 600 dólares Éramos 6 ya En ese segundo carro De Guatemala Hasta el bus Ok, 600 dólares entre todos Entre todos Sí, éramos 6 En ese De a 100 cada uno O sea, tú ibas con el dinero en los bolsillos No, no, yo no te la metieron en los bolsillos Porque ellos me atracan ellos mismos Ok, ok ¿Y entonces cómo tú pagabas? Cuando ellos se movían Uno sacaba el dinero del suelo del pantalón Oh, o sea, no Pero yo digo que tú andabas con el dinero arriba Sí, sí, claro Exacto Entonces Una vez tú llegas ya A México Cuando tú estás en México ya ¿Tú estás en la frontera con México? ¿O cómo ustedes pasaron Aquí a los Estados Unidos? ¿Depas que llegaron De México A los Estados Unidos? No ¿Cómo fue el proceso? En México El proceso fue muy grande en México Después que estamos en México Que llegamos allá No había sabor conducto Para poder andar en México ¿Qué es el sabor conducto? El sabor conducto es un papel que te dan Que tiene que abandonar el país en 30 días ¿De México? Sí Por cualquier frontera No importa Pueden donde te quieran ir No tienes que ponte vayan ¿Tú tienes que comprarlo o...? Eso lo dan gratis Pero Como estaba la cosa caliente Había que pagar Por comprar ese papel 500, 600 dólares así ¿Eso lo da el gobierno? Eso lo da el gobierno Porque tú sabes Con los bucones Tú sabes El tigreaje Sí, sí, sí ¿Cuánto te costó eso? No, no para que Tuve que dar mil dólares más Wow Eran seis mil Tuve que dar mil dólares más Cuando llegué a México Porque no había sabor conducto Para poder cruzar derecho Sin tener problemas con los policías Ok, ok Pero entonces ¿Cómo fue el proceso? Para tú llegar a los Estados Unidos ¿Por dónde tú cruzaste? En la frontera Caminando por el... Porque hay muchas personas Que entran por el Darien Por el... No, yo entré fue por... Por el río... Por Piedra Negra De noche o de día Toda hora los migrantes Intentan cruzar el río Bravo ¿Prefieres arriesgar tu vida? Pues ven a dar mil Llegan desde Guatemala Nicaragua El Salvador Cuba Y hasta de África Unos logran atravesar Este río traicionero A otros la muerte los alcanza Antes de lograr El sueño americano Toda la noche Porque estoy a traer ropa Y todo eso Hoy autoridades mexicanas Y estadounidenses Implementaron un operativo Espejo Patrullando por tierra y agua Cada centímetro de la frontera Para disuadir a los migrantes Unos fueron detenidos Como este grupo de guatemaltecos Que llegaron desde Chiapas ¿Cuánto te ha costado cruzar México? Casi los 3 mil dólares No sé yo Nosotros no pasamos nunca por el Dariel Ok, ok O sea, pues tú no cogiste tanta lucha Como hay muchas personas que... Se coge lucha como quiere como sea Aunque uno diga que no Pero se coge lucha como quiere como sea Porque tú andas Tú andas con el miedo De que te puedan agarrar A la gente de México Los carteles Que te agarran los carteles en México Tú sabes que es un problema Te pueden atracar O te pueden matar ¿Me entiendes? Oh my God Sí, porque yo escucho muchas veces Que te secuestran Para pedirle dinero A la familia tuya A los familiares, sí Gracias a Dios nosotros no pasamos por eso Nosotros nos metimos En el mar a las 8 de la noche Y salimos del mar a las 6 de la mañana En el mismo México ¿En el mar? Sí, en el mismo México A cruzar de un estado a otro estado en México ¿Por el mar? Sí, por el mar ¿Y qué tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ustedes cruzaron? ¿Qué tiempo duraron para cruzar el mar? Nosotros duramos ahí como Como 8 horas, 9 horas más o menos duramos ¿En el mar? Dentro del mar Porque tuvimos que amanecer en el mar Porque la marea subió ¿Pero en qué ustedes estaban? ¿Una yola? Es una yola Es una yola ¿Cuántas personas? Una lanchita rápida Habían como 30 gente En cada yola Y habían como 25 yolas Guau, o sea 25 yolas de a 30 gente cada día De a 30 y de 25 y de 40 gente Guau, una tras de otra Una tras de otra, sí, mixto Para poder ir rompiendo la ola O sea, me imagino que el que más sabe iba adelante Sí, sí La lancha más rápida va adelante Oye, pero eso es una travesía fuerte, mi hermano Uno está aquí ya, gracias a Dios, tú sabes Pero después de uno está aquí Uno dice, mire, yo pasé eso por ahí así Pues yo creo que estaba loco, ¿verdad? Sí Creo que estaba loco Por ejemplo, después que tú cruzaste el mar De... Eso fue para tú pasar en el mismo México De un estado a otro A otro estado de México, exactamente Después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Después que llegamos ahí Tú me vas a caminar un desierto Un pedazo del desierto en México ¿Qué tiempo fue? Más o menos duramos caminando como media hora Después de esa media hora nos recoge Una... Una... Una camioneta, la grande Se caigan vacas De ahí nos meten a otro ¿Ustedes se metieron donde meten la vaca? Sí, en una camioneta Eso le llaman allá troca Ok Nos metemos en esa troca Y de ahí Nos caen atrás los guardias Pero los guardias están compuestos con ellos mismos Con la misma gente, ¿me entiendes? Sí, sí Eso fue para poder sacarnos dinero De que nosotros nos paramos a correr Los guardias se desaparecieron los guardias Y habían sacartes de mujeres Esperándonos con comida para vendernos comida Dentro del monte ¿En el mismo monte? En un monte, sí O sea, que son cosas compuestas por ellos mismos ¿Tú me entiendes? Claro, claro Pero como la gente sabe que nosotros nos pasamos a ese monte Sí, sí Y esperamos con comida para vendernos Porque cada vez que nosotros pasábamos por un control de policía Ellas me daban una clave El tigre, o el gallo, o fulano de tal Pasen, pasen, ok Y nos dejaban pasar Nos dejaban pasar igualito, normal Normalito Y policías nos estaban en la redada Que nos dejaban más para adelante Le pasaban un par de pesos Y nos dejaban ir Aquí nos pasaron, nos sigan Guau, señores Eso es increíble Entonces, después de que tú cruzaste ya el desierto El mar, el desierto De ahí ya tú cruzaste directamente a los Estados Unidos No, no Ahí duramos En México En otro estado de México Duramos tres días En un hotel Guardado Hasta que los guardias que estaban compuestos con ellos llegaran Oh, porque no estaban de servicio No estaban de servicio en ese momento Exactamente Estaban de vacaciones Como les decía Ok Pero entonces ese hotel lo pagas tú O eso ya está No, todo eso está incluido Y eso está incluido en los siete mil dólares Sí, en los siete mil Porque tuve que pagar mil mallas cuando llegué a México Porque no había salvo de conducta Oh, no había salvo de conducta Entonces Después que tú estés en el hotel Te llevan comida y todo igual que en la casa Sí, sí Pero ya había luz Más o menos Sí, sí Ya tú estabas Luz, televisor Exacto Piscina en ese hotel también había Como piscina Sí Estaba de vacaciones Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes Una estadía bacana Y dicen Pueden pasar que está limpio Oh Le van tirando al chofer Oh, ya, ya Por la radio Por la radio Exactamente Ok Entonces Después que tú pasas todo eso ¿A dónde te llevaron ellos? ¿Por qué tú sales del hotel? Que tú saliste con la policía Después de salir del hotel Nosotros cogemos la carretera Ya En la van ¿Eso es México? Sí, México es grandísimo México Yo creo que está más grande Que Estados Unidos Yo creo que es México Sí México es enorme, en verdad Enorme, enorme Ok, entonces ¿Pero qué? ¿Para dónde te llevaron? De ahí nos llevan A otra casa Ahí tuvimos que esperar En esa casa Ya cerca de la frontera Duramos como una hora Más o menos en esa casa ¿Cómo qué tiempo? Más o menos Ya de Estados Unidos Tú estás ahí A menos de cinco minutos Caminando a pie Oh De la frontera ¿Tal cerca te dejan? Sí Sí, sí Porque lo que lo dividan Es un río Lo que divide Eso es el río Bravo Oh Tú viniste por el río Bravo Sí Sí, ya cuando Ya yo veo Cuando tú pasas El río Bravo Ya tú estás en Estados Unidos Automáticamente Tú llegaste a la mitad Del río Bravo Ya tú estás en Estados Unidos Automáticamente Sí, porque ya Hay una parte que le toca a México Y otra parte Exactamente Cuando me meto el agua Ahí ¿Pero qué tiempo duraste En esa casa? Cuando llegaste ya A cinco minutos de la frontera ¿Qué tiempo duraste ahí? Como una hora más o menos Duramos ahí Esperando que llegaran A las cinco de la mañana Para poder pasar ¿Y por qué? A las cinco de la mañana Porque veía que esperaba más gente O sea que tienen que pasar Tumulto de gente Juntos Sí, sí Éramos La casa Era una casa bien grande Esa casa llena Que nunca había un mandado No había nadie ahí ¿Cómo cuánta gente había? Ahí había más de dos mil gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así mismo es Pegado con Monsalina ¿Dos mil gente en esa casa? Más de dos mil gente En esa casa metido Pegado con Monsalina Todo esto aplatado Así mismo es Una hora todo el mundo Metido ahí Metido todo el mundo Y lo que van llegando Lo que van llegando Ya cuando llegó La última guagua Saliendo corriendo Corran rápido Para que puedan pasar el río Nos metemos al río Ahí cuando nos metemos al río El río no es que es hondo Lo malo del río Es que es muy frío Y tiene mucha corriente Pero el río no es hondo El río me da a mí por la cintura ¿Y tú sabes nadar? Me defiendo No es que soy nadador Pero me defiendo ¡Guau! Bueno señores Esta es una experiencia De verdad que Que yo dudo Que yo me atrevería a hacerla Pero hay personas Que a veces uno dice Que uno no lo haría Pero uno no está En los zapatos De la persona que deciden Hacer estos viajes Y de verdad que Yo digo que es el momento Que habla Una vez Ya ustedes salen Todos de la casa Que salen Como dos mil personas Como tú dices ¿Cuántas personas Lograron pasar? Todo ¿Todo? Todos pasamos a México A Estados Unidos Escúchame a Estados Unidos De ahí para allá Que estaban procesando Si tú te quedas O te vas Oh pero ¿Cómo así? Cuando tú cruzaste Cuando yo cruzó Cuando yo cruzó De México A Estados Unidos Nosotros nos entregamos Migración ¿Usted lo busca O ya Migración está ahí? No Migración está esperándonos En el puertón Ya nosotros llegamos Caminamos como Un montecito Ahí dentro De la frontera De Estados Unidos Ya Como de 10 minutos Más o menos Para llegar al puertón Donde entran Todos los migrantes Después de ahí Que los policías Nos recogen a todos Los policías Van dando una vuelta Dentro del monte En buggy A ver si hay alguien más O si hay alguien muerto En el camino Porque hay mucha gente Que se quedan Gracias a Dios En el camino mío Yo no había nadie muerto Ni agarran a nadie Gracias a Dios O sea ¿En qué trayecto es eso Que tú dices Que hay personas muertas? Ahí dentro Dentro del río Bravo O cuando uno pasa El río Bravo Uno puede congelar Hipotermia Por el frío Cuando yo pasa El río Bravo A mí se me congeló El cuerpo completo Cuando yo caminaba Yo pensaba Que se me iba a partir De tan frío que estaba yo La ropa se me congeló Encima la ropa El pantalón Sí porque tú viniste Ya fue en diciembre Sí Yo entré el mismo 24 de diciembre A las 5 de la mañana ¿Y a qué hora era? A las 5 de la mañana Yo me entregué A migración A las 5 de la mañana O sea pero Después que tú cruces el río ¿Qué tiempo tú duras Para llegar por ejemplo Al portón Cuando ustedes se entreguen? No como 10 minutos Más o menos eso es Yo llegué a las 5 de la mañana Ahí Ah pero no es tanto Entonces pero que Señores para personas Que no saben Después que aquí Entra septiembre El que no vive En los Estados Unidos Que vive en lo que es Los países de nosotros Latinoamericanos Aquí hace un frío Increíble Y más para nosotros Que vivimos en países Que son cálidos Usted no se imagina El frío que está el agua Aquí Desde que usted llega Aquí a los Estados Unidos Pero entonces Después una vez Tú te entregas Con migración ¿Qué procede? ¿Qué ellos Que ellos toman en cuenta Para decir si tú te vas O te quedas? No nos llevan a Le llaman a eso La nevera Nos llevan a una Carpa que es grandísima Que son con habitaciones Ahí meten de 30 a 25 gente ¿Juntos todo ahí? ¿Todo en una carpa? Sí en una carpa Con colchoneta Tirada en el suelo Y para arropar Nos dan un plástico Como de aluminio Color de aluminio ¿Eso funciona? Sí funciona Porque el aluminio O sea que el aluminio Calienta el cuerpo El aluminio es caliente Eso es para Matar el frío Más o menos ¿Me entiendes? ¿Y te funciona más o menos? Sí, sí Eso no Mantiene caliente En verdad Eso es como una sabanita ¿Pero qué ellos Toman en cuenta Para decir por ejemplo Mira tú te vas No, primero llegamos A la nevera Cuando llegamos a la nevera Nos cogen los datos Nos quitan toda la ropa Nos dan ropa limpia Si estamos mojados Si estamos sucios La ropa que está mojada Ellos la botan Nos la quitan y la botan ¿Y qué le dan? Nos dan ropa nueva Nos dan ropa Después ahí nos meten Hacia atrás Ahí nos procesan Nos cogen la huella Nos tiran fotos De dónde venimos Si tomamos pastillas ¿Qué pastillas tomamos? Si tomamos una enfermedad Nos llevan también Hablamos en un hospitalcito Que nos atienden también Porque ahora estamos malos ¿Me entiendes? De ahí después Salimos de ahí Nos meten a las habitaciones Ahí en las habitaciones Tenemos que ir esperando Nuestro proceso Si nos quedamos O nos vamos Ok, pero ¿Qué tiempo tú duraste ahí? ¿Depos que tú llegaste a...? Ahí yo duré hasta el 26 Dos días más duré yo ahí ¿Dos días? Ah, pues tu proceso fue rápido Sí, mi proceso fue rápido Gracias a Dios Qué bien Entonces, por ejemplo Pero vamos a suponer Cuando tú llegas ahí Para ellos soldados ¿Qué es lo que ellos toman en cuenta? Para devolverte para tu país Si tú tienes algún delito O algo, ¿verdad? No te decís siempre Si tú tenemos algún delito O qué proceden Eso lo sabrán ellos De ir para allá ¿Tú me entiendes? A nosotros no nos dicen nada Ellos Solamente si nos vamos Nos ponen a firmar un papel Que es la deportación Si tú la firmas sin saber Te fuiste Te fuiste ¿A ti no te dijeron Que firmara nada? Nada, nada Gracias a Dios Cuando me llamaron Que ya yo me iba Nos procesan Nos dan todos los documentos Nosotros para atrás ¿El pasaporte? Sí, mi pasaporte se quedó Mi seba se quedó Ellos se quedaron Con tu pasaporte Sí, ellos se quedan Con todo eso allá Me dan, por ejemplo Mi celular Me devuelven la ropa Que yo tenía Que me quedan limpias Me la devuelven Por el pasaporte Algunas personas Las entregan Algunas personas Nos las entregan Entonces el celular Y el pasaporte Tú lo metes en una funda Antes de meterse al río ¿Verdad? Me imagino Sí, sí Se meten una funda Antes de meterse al río ¿Y qué tan fuerte La hora? ¿Te jalan? No, no Es mucha corriente Sí, es fuerte Si tú te pones débil La corriente fácilmente Te arrastra Y te fuiste ¿Y en ese momento Tú no viste que nadie Se quedó atrás? Nadie se quedó atrás Todo el mundo pasó Gracias a Dios Ok, entonces Después que tú sales de ahí Ya de la nevera ¿La nevera qué se llama? Sí, la nevera ¿Qué es aquí? ¿Tú llamaste un familiar? No, de ahí nos llevan A otro asilo Que es en iglesia Ahí cuando llego a la iglesia Eso es en Estados Unidos Sí, ya En Texas Ahí yo llego Cuando me sacan de ahí Me llevan a una iglesia Y en iglesia Yo llamo a la tía mía Dije Tía, estoy aquí ya Gracias a Dios ya Ok, entonces Ellos te mandan para acá O te van a buscar ahí Hay gente que sí Se quedan Esperando Que los vayan a buscar familiares Hay gente que vienen En los bus Que le dan de allá Hacia aquí Ok Pero yo no vine en bus Gracias a Dios Yo llamé a la tía mía La tía mía Hizo los movimientos Con los otros familiares míos aquí Para comprarme un vuelo Para llegar más rápido Oh, llegaste rápido entonces Sí Muy bien, entonces Wow ¿Y qué es tu opinión? ¿Por qué tú llegaste aquí el tiempo? ¿Qué tiempo tú tienes aquí ya? ¿Un año? Yo tengo aquí ya un año Y siete días hoy Ok ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué tú dices? ¿Valió la pena el viaje? ¿Qué te digo en el sentido? Si tú vienes con una meta Con una meta Sí vale la pena Hay mucha gente aquí Que no vienen con meta Vienen aquí a A figurar Que tienen sin tener nada Sí, sin tener nada ¿Me entiendes? Que la gente no sabe Cómo se vive aquí, señora Aquí la vida es fuertísima Y más en el caso de él Que tiene familia Que tiene su esposa Y tiene tres hijos, ¿verdad? Sí, tres niños Que tiene tres niños Usted no se imagina Lo fuerte que es, señora Pero usted está aquí solo Trabajando Y la familia suya ya En la República Dominicana Eso es una experiencia Que solamente El que tiene El deseo de progresar Y de echar para adelante Se puede quedar aquí, señores Porque si no De verdad que aquí La soledad El frío Es fuertísimo Que te deprime muchísimo también Si tú estás solo Y no tienes compañía Pero tú Conseguiste ¿Qué tiempo tú dices Para conseguir trabajo? Bueno, lo primero Yo duro como Tres meses más o menos Para conseguir El primer trabajo mío Ok Consigo un trabajo En demolición Que me está pagando Cien Haciéndolo al día Al día Haciéndolo al día Y demolición Eso duro Eso es para hombres Claro Eso es para hombres Y más luego Cuando tienes que bajar escalera Que no acceden al ascensor Es otra cosa, señores Que cuando usted viene aquí A Estados Unidos No importa que usted sea profesional Lo que sea Si usted vino O entró por ahí Como sea que usted llegue aquí Usted no puede estar Viniendo a decir Que usted no va A limpiar baños Si a usted le consiguen Un trabajo limpiando baños Cójalo Que eso Aquí lo pagan buenísimo También Para lo que nosotros ganamos En los países de nosotros Una vez que tú consigues Ese trabajo ya Que más o menos ¿Qué otro trabajo Tú seguiste buscando? Yo seguí moviendo A veces encontraba un trabajo Me moví mucho en el restaurante Porque yo sé Hacer pizza Ok ¿Tú saliste a caminar A preguntar? Sí Salí a muchos sitios Salí a muchos sitios A donde creer que ellas Me decían Deja tu número Nosotros te llamamos Deja tu número Nosotros te llamamos Nunca llamamos En esta edad Que yo senté una prueba Y el que me aprobó A mí me dijo que le gustó ¿Tú hiciste una prueba? ¿Una pizza? ¿Una prueba? Una prueba de una pizza ¿En serio? ¿La masa desde cero y todo? No, la masa la tienen Ellos en bolas ya Ok Eso la vamos a sacar Abrir la masa Y tirar el ingrediente Y la masa de aquí Es muy diferente De la de allá De otro país Es verdad La de aquí se abre sola ¿En serio? Sola se abre la de aquí O sea Cuando tú le estás La de aquí Tú la ponen a mesa Y hasta sin harina Se abre ¿Cómo? Solita se abre A la de allá no La de allá hay que echar Harina de maíz Harina de trigo Para poder ir abriendo Y darle mucho dejo Para abrirla Algo que se me olvidó Preguntarte ¿Qué tú comes Cuando tú estás en la nevera? ¿Qué te dan de comer? Allá no lo dan De comer Nos dan Una barrita de queso Nos dan O nos dan Papita O nos dan Burrito O manzana Eso era cada media hora ¿Comida? ¿Cada media hora le dan? Cada media hora Nos dan Papita Botella de agua Y manzana O sea que tú no pasaste hambre ahí Tampoco No No se pasaba hambre ahí Ok Entonces ya después que tú llegas aquí En Guagua O al aeropuerto ¿Ya tú ¿Qué te dan? ¿Te ponen un grillete? ¿O cómo? Ahí me dieron Ahí me dieron un móvil Me dieron un teléfono Con el teléfono Me mentonereaban Todos los madres Tenían que traerme una foto A la hora que me llegara el mensaje Eso es para ver Donde tú estás ubicado A veces tú estás en la ubicación Que tú viste exactamente O para yo saber Tu localización Exactamente Donde tú viste ese momento Sí A veces tú estás en el mismo sitio Que tú viste aquí para estar ¿Y por qué tiempo te dan ese teléfono? Yo dure con ese teléfono Tres meses Dure yo O sea después que tú vuelves Que tú dures esos tres meses ¿Qué tú haces con el teléfono? ¿Lleva a un sitio específico? Sí Se lleva a un sitio específico Te mandan un correo A tú a entregar el teléfono Me llevo mi correo Yo fui a entregar el teléfono Y ya Puedo andar como quien dice aquí libre Ok Y por ejemplo Después que tú aquí Sueldo ya A los Estados Unidos Que tú puedas hacer lo que tú quieras Tú tienes que Que llamarlo O tú tienes que ir a corte ¿Qué procede? Sí Tengo que Yo tengo que ir a corte La primera cita mía fue Cuando fui Me dió un papel Para buscar una En aplicación El día de mi cita Entonces yo busqué mi cita Mi cita me cae para El 2025 Tú tienes que volver a corte En el 2025 ¿Y para qué son esas citas? ¿Cuál es el motivo de eso? El motivo de esas citas son para Me han dicho a mí Porque todavía no he ido a corte Específicamente A entrevistarme con Tú no has ido ni una vez todavía No, ni una vez Yo fui A la primera mía Y lo que me entrega fue un papel O sea que no tuve corte Ok Me entrega un papel Ahí yo busqué El día de mi cita siguiente O sea pero ¿Qué te han dicho? ¿Para qué esa cita? Me han dicho a mí como que Yo he escuchado yo que Esa cita es para ver La prueba de miedo Porque tú saliste de tu país A ver por qué O si te queda O te va O sea Ok Eso es como para yo ver El motivo por el cual tú saliste Por el cual tú saliste de tu país Exactamente Ok Bueno y qué tú vas a decir Por ejemplo Que no había trabajo No claro La realidad de mi país Exacto Que no hay trabajo El trabajo de allá Hay que estar pegado El que no está pegado No tiene trabajo No hay oportunidades para las personas No hay oportunidades para los jóvenes Por eso es que hay muchos delincuentes En nuestro país Porque no hay oportunidades En este año Que tú tienes ya Viviendo aquí en los Estados Unidos ¿Cuál ha sido tu progreso? ¿Qué es tu hábito? ¿Cuál es la diferencia De tú estar aquí en los Estados Unidos Y vivir allá en la República Dominicana? La diferencia es grande en verdad Muy grande Muy grande Muy grande ¿En qué sentido? En todos los sentidos Hay mucha diferencia En todos los sentidos Me olvida Hay cosas que no puede dar la misión Trabajando allá Que aquí se los puedo mandar Exacto Trabajando con lo que me gano aquí Gracias a Dios Exacto ¿Qué tú le regalaste a tu hijo de reyes? Que algo que tú Que tú vayas a ni soñar Tú podías comprarle a ellos Tú me dijiste que le compraste un PlayStation 5 No, todavía no se lo he comprado Eso se lo voy a mandar Cuando pasen de curso ahora Ah, ok Pero ya aquí tú tienes la posibilidad De comprárselo Claro que sí Claro Allá en mi país Con lo que cuesta el Play aquí Yo no pensaba ni ganar eso Allá en mi país En un mes Mensual En un mes O sea que era imposible Tú regalales eso a ellos Muy imposible Imposible Muy imposible Tú ni siquiera A lo que cuesta ese PlayStation Tú no llegabas mensual No, claro Lo que ganaba era 21 mil pesos Mensual 21 mil pesos señores Que vienen siendo Como 400 dólares Norteamericanos Mi gente Eso es lo que gana la gente allá Y él ganaba más o menos Porque el sueldo mínimo En mi país Son como 300 dólares Al mes Y aquí eso señores Ustedes lo pueden hacer Trabajando en un día Eso es algo increíble Todo lo que uno consigue En su país Era más para comer Comer, pagar renta Y pasar pila de trabajo Allá ¿Verdad que sí? Claro que sí Pasar pila de trabajo Al final de la jornada Como decimos nosotros Los dominicanos Es mejor pasar trabajo aquí Que pasar trabajo allá En la República Dominicana Oh mi hermano Pero claro 20 veces ¿Verdad? No, 20 veces no Todas las veces el mundo Tú vuelves y vuelves Y vuelvo de nuevo Para acá pasar trabajo 100 mil veces Sí O sea Exacto Exacto Bueno señores Esta es una experiencia De verdad que Esta es una experiencia Que a mí me gusta Llevársela a ustedes El contenido Vamos a ver Si conseguimos Más personas Que se animen A hacer este tipo De entrevistas Para yo llevársela A través de mi canal Y nada ¿Qué tú le solta? Entonces a los jóvenes Allá en la República Dominicana No Que trabajen mucho Que se enfoquen En lo que quieren Que no hagan nunca Los mal hechos Aunque no haya trabajo Exacto El que pueda venir Que venga No le voy a decir Que no venga Porque yo vine Exacto El que pueda venir Que venga Siempre y cuando Tenga donde estar ¿Me entiendes? Exacto No puede hacer carga Del país Sino que tenga Donde va a venir Y que sea responsable Exacto Yo por ejemplo Yo señores Yo lo que le puedo decir Vengan A los Estados Unidos No dejen de venir Pero traten de hacerlo De la manera Ilegal Porque eso De venir por ahí Por México Eso no es para todo el mundo Es algo fuerte Que es una experiencia De verdad Que eso nunca se le va a olvidar Y si usted logra cruzar Aquí a los Estados Unidos Como sea que usted llegue Trate de hacer las cosas Lo mejor posible Lo mejor hecho posible Trabaje honradamente Y no se ponga a hacer Lo indebido señores Porque Si usted piensa Hacer sus papeles Algún día Eso no le va a traer Ningún problema A la hora de usted Poder resolver Nada señores Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre No olviden suscribirse Darle like Y compartir Cualquier cosa Que ustedes necesiten Comunicarse con él Con Manuel Lo pongan a salir A través de mí Por Instagram Les voy a dejar Las redes sociales Y nada señores Hasta la próxima